hola cómo están en el vídeo de hoy vamos a decorar estas macetas de cemento que hicimos y la vamos a decorar con esta pasta que yo enseñé en un vídeo cómo hacer esta pasta piedra la vamos a decorar con esta pasta piedra les voy a mostrar con que yo voy a pegar los motivos aquí arriba en pasta piedra voy a agarrar un poquitito de cemento de esta forma voy a poner así un poquito de cemento esto es el cemento y a este cemento le voy a poner un poquito de cola vinílica también le voy a poner un poquitito de agua y así vamos a armar como un pegamento para poder pegar nuestras piezas a la maceta de esta forma una vez que tenemos así y vamos a empezar a decorar esta pieza para decorar esta pieza primero vamos a mojar donde vamos a ir pegando vamos a echarle agua de esta forma luego vamos a agarrar un pedacito de nuestra pasta piedra vamos a agarrar el pegamento que hicimos este mismo procedimiento lo deben hacer cuando decoran también paredes o lo que ustedes quieran decorar con esta pasta piedra una vez así yo voy a ir armando como unas hojitas le voy a ir haciendo unas nervaduras de esta forma y así de esta forma le vamos a ir haciendo todos los diseños que queremos tanto aquí como a los costados de nuestra maceta y vamos a ir pegando con el pegamento que armamos si ustedes ven que la masa se les va cuarteando de esta forma a medida que van trabajando es porque se le va secando un poco deben agregarle más cola vinílica y deben amasar la de esta forma le voy a hacer a toda la vuelta de mi cuenco luego lo voy a decorar de este lado recuerden que esta es una masa rústica es una pasta piedra rústica para decorar macetas si ustedes ven que le va quedando medio arrugadito y lo quieren ir alisando con un poquito de agua lo pueden ir alisando de esta forma con un poquito de agua de lo contrario lo dejan así rústico a mí me gusta es más rústico y así de esta forma le puse todo hojitas a los costados de este macetón luego aquí a la vuelta le hice unos círculos que fui marcando con un cuchillo toda la vuelta le hice un círculo con esta pasta piedra que les enseñé a hacer en el vídeo anterior esta es la primer maceta decorada la segunda solo le puse todo hojitas a la vuelta de esta forma para no recargarla tanto ustedes le pueden hacer el diseño que ustedes quieren ya que esto queda súper súper duro y fuerte al secar aquí le puse todo unos redonditos y la tercera maceta le hice el mismo diseño de un círculo como armando una flor con las hojitas también a los costados en más chiquitito una vez que la tenemos así de esta forma lo que yo voy a hacer es utilizar un aerosol negro porque ya la voy a pintar en color negro con un poquito de oro y al tener al ser aerosol ella va a ir protegiendo en nuestra maceta de esta forma vamos a ir pintando toda nuestra maceta así vamos a pintar las tres macetas en color negro de esta forma la vamos a ir pintando a las tres les voy a mostrar un poquito en esta como este paso es muy repetitivo yo las voy a pintar y ya se las voy a mostrar cuando las tengo a las tres pintadas en color negro de esta forma vamos a ir pintando prolijamente las tres macetas también vamos a agarrar la grande y vamos a hacer el mismo trabajo una vez que la tenemos así toda en color negro como ven aquí adentro yo no le pasé mucho color negro solo los bordes hitos porque aquí igual va a la tierra con la plantita y esto no se ve la pinte toda completamente en negro una vez que la tenemos así yo voy a agarrar un acrílico color oro y voy a empezar como a ensuciar estos relieves que le hicimos a toda nuestra maceta todas las hojitas y todos los relieves de los costados yo estoy utilizando solamente acrílicos también en las partecitas donde no donde no está el relieve le podemos pasar un poquitito muy poquitito no pintar sino con el pincel lo que queda del pincel ir pasándole así como ven aquí como estoy haciendo aquí de esta forma le vamos a ir pasando a toda nuestra maceta también le vamos a pasar a los circulitos estos que hicimos aquí en los costados también le vamos a pasar a los circulitos para que resalte y quede más lindo aquí vamos a ir ensuciando nomás un poquito de esta forma y así vamos a pintar toda la maceta yo les voy a mostrar que aquí ya tengo la otra chiquitita que ya está terminada la que le hice unas hojitas con la pasta piedra esta ya está terminada una vez que la tienen así a la macetita también le voy a mostrar la otra más chiquitita porque recuerdan que hicimos tres macetas de esta forma decore la más chiquitita le puse un oro un poquito más claro un oro antiguo y uno un poquito más claro una vez que tenemos así las tres macetas pintadas lo que vamos a hacer para impermeabilizarla un poquito más y darle un poquito más de protección es le vamos a poner un barniz en aerosol a toda nuestra maceta a las tres macetas le vamos a poner un barniz en aerosol eso depende del gusto de ustedes le pueden poner un barniz brillante como también le pueden poner un barniz mate yo la mayoría de las veces uso el barniz brillante es para proteger sus macetas como este pasito es bastante repetitivo yo les voy a mostrar cuando ya tenga la maceta toda pintada una vez que ya la tenemos así que ya la terminamos una vez que la tenemos así lo único que vamos a hacer es ponerle un barniz como les dije para darle protección a las macetas y yo ya le voy a poner mis plantitas para mostrarles como quedan mis plantas aquí adentro son macetas súper resistentes porque son de cemento como les dije aguantan la lluvia el sol lo que sea y así de esta forma ya tienen tres hermosas macetas súper finas súper lindas y hechas en casa yo ahora le voy a poner las plantitas y les voy a mostrar como queda y así de esta forma van a quedar mis macetas decoradas con la pasta de cemento espero les haya gustado y los espero a todos en mi próximo video donde les voy a estar dejando la otra maceta fuente que hicimos como la decoro los quiero mucho a todos un beso grande para todos nos vemos en el próximo video chau chau chau